Mucha gente cree, es que yo aprendo preguntándole a los demás y de experiencias de otros. Qué bonito, pero si uno no tiene el estómago y no tenés la emoción y no lo vivís y no pasas ese momento incómodo, no lo aprendes porque no lo vas a aplicar. ¿Cómo lo manejé? Ala, fue mucho dolor, va, Marce. Esa experiencia te voy a decir que me afectó. Me afectó en salud, me afectó en mi matrimonio, ¿verdad? Y me afectó en lo económico, en los 13. En los 13 estaba muy mal. Eso es donde dice unos tan conectados. Estuve a punto de divorciarme, estaba 45 libras arriba de lo que estoy ahorita y no tenía dinero. Y tal vez la filosofía de la deuda en el tema de responsabilidad, tenés que pagar tus deudas. Tus acreedores o la gente o el banco o los que te estén prestando el dinero, son priorizarios a tu capital y cualquier otra cosa. Y así se tienen que sentir ellos y así tiene que ir entre tus valores. Pero tal vez lo que te da el dinero es paz y te hace tomar mejores decisiones, y te hace tener un seguro médico y te hace tener libertad de tiempo. Entonces creo que es un recurso que te ayuda a poder tener la libertad de tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz. Adrián impactó mi vida de una forma, influenció a mí en ser una mejor persona, o en ser un mejor empresario, o en ser mejor económicamente, o en ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, etc. Creo que por ahí, por eso es el libro de las tres estructuras. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores Money Coaches y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy estamos acá en otro ambiente, en el apartamento de mis papás, que me trae muy buenos recuerdos y memoria. Y me está acompañando aquí mi gerente general de los gimnasios, amiga, mentí. Mentí. Mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración. Y vamos a tener ahorita un episodio de Q&A, preguntas y respuestas. ¿Cómo estás, Marce? Súper bien, Adrián. Recontenta. Cuando hablamos de esto dije que alegre porque no siempre se da el espacio, no siempre tenemos la oportunidad. Afortunadamente hay buena comunicación, hay una buena relación en todo lo que hemos hecho y hemos trabajado. Pero tener el espacio como para conocer más a profundidad todos los temas financieros y toda la parte que usted conoce, maneja y pues que la audiencia escuche y realmente conozca mucho de lo que usted ha hecho toda su vida, cómo ha ido aprendiendo, cómo lo maneja a nivel personal, cuál es ese mindset, ¿verdad? Para poder manejarlo bien y pues dar todos estos tips, ¿verdad? Que al final pues nos ayudan tanto a nosotros como los líderes que trabajamos con usted y como toda la gente, ¿verdad? Que quiere aprenderle. Entonces yo creo que podemos empezar tal vez un poquito entendiendo mucho de la parte personal, Adrián. Pues, por ejemplo, usted, ¿cómo logra mantener ese equilibrio saludable entre la vida personal y la parte profesional? Pues, gracias, Marcelo. La verdad que buena pregunta. Yo te diría, incluso estoy, me voy a desviar un poquito contándole a la audiencia que ya empecé a escribir mi primer libro que ya me te había contado y son sobre los tres pilares de la vida que es la salud, las relaciones y familia y las finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno trata que uno puede tener todo en la vida pero todo, tal vez yo no creo en el balance. Yo creo, sí creo en el balance, pero para alcanzar nuestras metas y todo siento que no existe un balance porque van a haber en épocas de la vida que hay que meterle más a lo profesional, hay veces que hay que meterle más al personal y hay veces que meterle más a salud. Por ejemplo, si yo te dijeras que yo considero mi éxito en esas tres áreas, te diría que la primera que alcancé fue dinero, la segunda que alcancé fue salud y la tercera que alcancé fue familia, amor, conexión. ¿Por qué? Porque la relación ha sido buena con mi esposa, pero siempre han habido turbulencias y ahorita estamos en un lugar. entonces todo llega a diferente tiempo y ponerte el dinero porque una vez tuve dinero y tuve más tiempo libre, pude enfocar más tiempo al deporte, a mi salud, aprender más de alimentación y enfocarme en eso. Y tercero es que las crisis, como todo, también te llevan a cosas buenas y es donde aprendimos a conectar y tener una mejor relación. O sea, sí se puede tener todo en esta vía, pero no necesariamente tiene que ser todo al mismo tiempo. Exacto. Ah, ok, entonces sí hay un balance. Sí hay un balance, pero el balance tal vez me refiero yo a que una vez ya encontraste ahorita que como yo me siento, que eso no quiere decir que no pueda tener una crisis financiera, una crisis matrimonial y todo eso, ahorita puedo aplicar mucho ese balance, pero te diría que ni siquiera estoy aplicando ese balance porque ahorita mi prioridad ha sido mi familia, ¿verdad? Segundo, te diría mis negocios y salud, pero por ejemplo, lo que hablo contigo, la idea de tener talento y personas tan fuertes y con ambición como tú, como con Rodrigo que te conté hoy de que desayunamos y todo, también te permiten poder enfocarte en cosas personales como la familia. Claro. Lo que pasa es que tú ya me conoces, tengo una visión muy fuerte también en tema de negocios y eso, y eso es lo que yo creo que me enfoco mucho en hacer equipos, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, ahorita vamos a contratar a nuestro gerente de mercadeo, y eso me apasiona, pasar tiempo con ustedes, ¿verdad? Entonces, hay un balance, te diría, no es equitativo, pero sí hay en parte un balance, o sea, ¿cómo consideras tú ahorita tu balance? Es que yo creo que, sí, si estamos hablando de un equilibrio saludable, porque a veces nos podemos inclinar mucho en trabajo, 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 trabajo y no tener ese balance de vida con familia, negocios y demás, creo que más por ahí va, pero el tip de tener todo poco a poco, no todo necesariamente va a ser al mismo tiempo, ni todo va a ser espectacular todo el tiempo, ¿verdad? Correcto. Y estar anuente y estar consciente de eso, Adrián, eso lo hace totalmente humano, y esa es la parte que pues obviamente creo que tal vez no muchos conocen, esa parte humana que usted tiene, otra también de las consultas es que cómo hace también ahorita con sus hijos, ¿verdad? Es irlos educando en esa formación, enseñarles, o sea, siempre hablando del tema financiero, sus pasatiempos, sus actividades, cómo se relaciona usted, cómo inculca esa parte en su familia. Ok, fíjate que me encanta la pregunta porque yo creo que mi enfoque y mi pasión es también ahora en un momento cuando ya siento que tengo todo lo que estoy muy agradecido con Dios, es dar de regreso sin esperar algo a cambio. Sí, claro. Entonces, dar de regreso es nuestros mentoring, ¿verdad? Sí. Que realmente uno no está esperando algo, pero sí creo que uno para ser líder y tener también la admiración de los hijos, de la gente que trabaja con uno y todo, uno debe siempre estar creciendo y hacer cosas que lo saquen a uno de su zona de confort. Entonces, a tu pregunta de los niños, no veo una diferencia tanto en los niños como en mi equipo, como mi esposa y como mis amigos. Uno lo que quiere es inspirar. Entonces, ponerte la semana pasada, hicimos este evento de Tony Robbins, que me sacó totalmente mi zona de confort, que fue pasar cinco días tomando jugos de verduras. ¿Y qué decían ellos? O sea, los miraban. Mira, ellos, por ejemplo, ellos no veían tanto, es difícil esa parte, pero sí. O sea, el impacto, o sea, el momento del ice. Eso, eso. Mira, yo le digo a Gisela, ellos me vieron meterme y dos días me vieron así como, puchica, mi papá es Superman. Superman, sí. Entonces, inspira uno. Super ice. Sí. Y yo creo que con el ejemplo de esas cosas, que es levantarse temprano, ir a hacer ejercicio, comer saludable, los niños van haciendo esos hábitos de una forma natural. Entonces, mi legado creo que es dejar y hacer un impacto primero a las personas que quiero, que son mi familia, son ustedes, mis hijos, amigos, y después esto, que es Moni Coach y todo, es inspirar y dejar un legado de que se puede tener todo en la vida, pero realmente, y también uno lo puede disfrutar mientras uno lo va haciendo. Sí, la verdad es de que qué lindo los hijos que usted tiene porque lo ven. Imagínese, yo tal vez en alguna de las conversaciones que tuvimos de Mentor Inglés, y es que imagínese que a nosotros nos hubieran educado desde chiquitos de la misma manera que usted está educando a los suyos. O sea, Ian se levanta early in the morning, lee, y ya no tiene que estar usted atrás. Correcto. Eso, wow. O sea, digo, ¿qué nivel de disciplina? O sea, nosotros ya que ya estamos in the 40s, ya es así como, tengo que hacerlo, me tengo que disciplinar, o sea, tengo que, o sea, me levanto a las 4.30, 5 de la mañana, está el tema de la lectura, y bueno. Y pues, ya entrando al tema de la lectura, ¿qué libros son los que relacionado a esto, tal vez lo han inspirado y le han hecho ese switch, Adrián? En tema, por ejemplo, de los tres, o sea, tú te refieres a la pregunta del libro como referente al tema de salud, dinero y relación. Sí, 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 sí. Mira, en el tema de relación he fallado porque me falta leer bastante el tema de relaciones. Ok. Más es ir a eventos y compartir, se te cayó. Sí, perdón. No hay pena. Compartir un poco los eventos que estamos haciendo con Gisela de Tony Robbins. Ajá, sí. Va, creo que eso nos han ayudado a conectar. Tema de dinero, como todo en la vida, uno quiere ser un buen financiero, me he leído más de 100 libros de finanzas. Sí. No sé si 200 es una exageración o se queda corto, pero sí tuve una obsesión un tiempo, que como todo, por eso me volví muy bueno en tema financiero. Claro. Y salud, aparte de llevar toda una vida haciendo deporte, ya llevo 25 años, en el tema de nutrición, pesas, ejercicio. También he tenido mucha lectura de revistas, de artículos, todo eso, y ese es un aprendizaje. Entonces, creo que soy un apasionado del aprendizaje. Creo que sí. Se considera una persona autodidacta también. O sea, lo que no se sabe, aquí vamos aprendiendo y vamos, y si no, nos pegamos a gente que sí lo sabe hacer. Correcto. Verá que es parte del leverage, que siempre hemos platicado de estarnos apoyando de gente que sabe muchas cosas y que tal vez nosotros no siempre tenemos que saber todo. Correcto. Y esa es parte de una dirección, de ser CEO, de ser CFO, de ser lo que sea a nivel gerencial. Pero siempre hay libros y siempre hay material de apoyo. Ahora hay videos, inteligencia artificial, ahora todo. Entonces, todo ayuda, Adrián. Y yo creo que también algo, tal vez ya como para ir entrando más al tema de mindset. Verá cuál es como esa mentalidad, esa creencia que usted ha desarrollado para tener este éxito en los negocios. Creo que el mindset lo es todo. Es importante y es algo que también hay que trabajar y no es de la noche a la mañana. Es que hoy voy a cambiar mi mindset. No, eso viene más o menos. Es mucha práctica y yo creo que tal vez el mindset para mí es ponerte en zonas que te saquen de zona de confort y experimentar mucho. Ok. O sea, creo que la forma de aprender, tú dijiste lo de autodidacta, ¿verdad? Yo creo que hay dos formas que son mi opinión que es para ser exitoso, es aprender, pero no aprender en la escuela, sino aprender por uno mismo. O sea, es decir, yo no quiero la validación de Marcela o de tal profesor de si saqué ocho o algo así. Ok. Es aprender y aplicarlo, aprender y experimentarlo. Practicar. Practicar y tener experiencias. Por ejemplo, esto que acabo de hacer con Gisela es una experiencia. Si la vuelvo a hacer o no, probablemente la volverá a hacer. Todavía no he sacado todas las enseñanzas de lo que me dejó. Pero, por ejemplo, los miedos, ¿verdad? Que tú y yo compartimos el miedo a las alturas. Y para que sepan, un día me la voy a llevar y la vamos a tirar de paracaídas. Olvídese. Sí, yo la vez pasada intenté hacer, bueno, sí me he tirado de canopy, me tiré una vez de boji y casi me muero, pero lo hice. Claro. Pero es ese tema, ¿verdad? Es que realmente... Sí, y ahí es lo que me gusta. Eso es que uno cree, ah, va, entonces ya ha perdido el miedo. No, pero es, va uno perdiéndolo cada vez más. Yo le enseño a mi hijo, Ian, quieres perder miedo de jugar tenis, tenés que jugar mil veces. Y en la mil todavía vas a estar nervioso, pero vas a estar menos nervioso cada vez. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, pero todo es consistencia práctica y experimentar cosas diferentes. Porque mucha gente cree, es que yo aprendo preguntándole a los demás y de experiencias de otros. Qué bonito, pero si uno no tiene el estómago y no tienes la emoción y no lo vivís y no pasas ese momento incómodo, no lo aprendes porque no lo vas a aplicar. Sí, no, eso es muy fácil decir, ah, sí, claro, yo aprendo del error ajeno, pero imposible. O sea, realmente, como de manera coloquial, se puede decir, uno va agarrando callo, ¿verdad, Ariel? Va agarrando callo. Y eso es experiencia de vida, eso es tener resiliencia también, es tener toda esa fuerza. Y bueno, pues ahí sí que los miedos, los miedos están latentes todo el tiempo. Y el miedo yo he aprendido a que es una energía que me mueve. Sí. ¿Verdad? Es como el estrés. O te paraliza o te mueve. Ajá, pero por eso, de saber en qué momento lo podemos utilizar a nuestro favor, pero por lo general puede ser muy a nuestro en contra, ¿verdad? Sí, te pongo un detallito, mira, por eso te digo que yo creo que uno aprende y cada cosa, aunque uno tenga un mindset diferente y avanzado, cada cosa aprendes. Te voy a poner la tina de hielo, yo nunca me había metido en una tina de hielo. Y sabes cómo lo asociaba yo, yo le decía, eso no lo puedo hacer. Y Gisela, mi esposa, me decía, no es tan difícil como crees, mi amor, que no sé qué va. Ella lo había hecho. Ella lo había hecho, porque como ella era nadadora y todo, pues lo hacían para desinflamar y todo. Y yo imaginaba, y te voy a decir por qué le tenía tanto que no lo iba a poder hacer. Porque yo cuando jugaba a básquet, me esguincé varias veces el tobillo. Sí, claro. Y cuando metí el tobillo en hielo, no aguantaba ni dos minutos. Entonces, mi asociación y mi mente me decía, si no aguantaste eso, ¿cómo vas a aguantar todo el cuerpo? ¿Qué aprendí? Te digo, la cosa de experimentar y aprender. Me metí y al final iba a ser dos minutos y paré haciendo cinco todos los días, aguantando más que Gisela. Cada vez más, cada vez más. Probablemente porque ya llevo cinco años bañándome con agua fría. Sí. Y aprendí de que el dolor ese lo estaba asociando mal, es porque tenía un golpe. Cuando uno tiene un golpe, el agua fría te causa ese dolor. Pero si no tienes un golpe, no es ese dolor que me hacía a mí sacar el pie del agua. Entonces, pero por eso es que creo que yo nunca lo había probado, porque dije, no, eso no lo voy a poder hacer yo. ¿Verdad? Y cuando lo probé, te digo, no fue complicado. Eso es mindset, creo yo, que si no, no lo prueba. Eso creo que es mindset. Eso al final es cómo está uno de entero para poder animarse a hacer las cosas. ¿Verdad? Porque a veces sí nos pasa de, no, yo no me animo, yo no puedo hacer esto. Yo, ¿cómo voy a salir ahorita a cantar en público? Imposible. ¿Cómo voy a salir ahorita a exponer algo que yo tal vez nunca he hecho en la vida? Y, bueno, corre, va. O sea, ahí hay que hacerlo. Y si falla uno, pues falla. Exactamente. Lo más que pueda pasar es que lo aguché o algo así. Exactamente. Pero hay que probar mil cosas y tenemos toda una vida, ¿verdad, Marce? O sea, es lo que yo digo. Nos quedan primero Dios 40 años por lo menos de vida, si Dios quiere. Y cuántas experiencias nos hacen falta. Y creo que para tener el éxito, si uno no hace, sigue haciendo esas experiencias, vas avanzando más que la mayor parte de gente. Si yo tengo 10 experiencias y tú tienes una, ¿quién va más aprendiendo más rápido? Totalmente. Y hablando de eso, ¿cómo maneja el fracaso? El fracaso. Pero el fracaso puede ser en el mundo empresarial. Obviamente ya hablamos de la parte personal. Pero en el mundo empresarial, Adrián, obviamente usted tiene un track record. Yo ya lo conozco, ya lo sé, ya sé de dónde viene, cómo surge. Pero pues para que la gente que lo está viendo sepa, ¿cómo maneja usted el fracaso empresarial? Buena pregunta. Yo relaciono todo en la vida similar y es con la emoción y cómo uno se siente y si te aventas o no. Entonces te voy a poner un ejemplo. ¿Qué he aprendido? Que todos tenemos diferentes miedos. Entonces, por ejemplo, el miedo al fracaso lo tuve al principio, ahorita ya no lo tengo. ¿Entendés? O sea, si yo ahorita vengo y se me viene todo al suelo, he experimentado tantas cosas en negocios de altibajos, pandemias, etcétera, etcétera, que realmente sé que lo puedo volver a hacer. Ya no me da miedo porque ya es como que ya pasé por ese bosque y ya sé dónde están las culebras, dónde están los leones. Dónde están los lobitos. Dónde están los lobitos. Exactamente. Pero ¿cómo es que se llama? Yo creo que en negocios ya le perdí el miedo al fracaso y creo que es un miedo como las alturas, como todas las cosas. Sí. Hay gente que sí realmente no se anima a perder ese miedo y lo que pasa es que tal vez piensan de cero me tengo que ir a 100 por hora y en lugar de decir voy a probar una cosa chiquita y voy a poner algo. Por ejemplo, hoy lo hablaba con Rodrigo. Ajá. Él quiere poner sus localitos y quiere unos alquilarlos, en unos quiere poner un restaurantito y le digo ponelo. Buenísimo. Ahí vas a aprender y de ahí vas a hacer otra cosa y de ahí vamos a hacer otra cosa. Entonces yo creo que son esos baby steps a probar esas cosas. Te voy a poner un ejemplo, algo que como soy muy abierto y quiero hacerlo con audiencia, también tenía mucho. El que más me costó de los míos fue el de la aceptación, creo que social. ¿En serio? Sí, fíjate que por eso me ponía ansioso en temas sociales, en cosas así porque quería caer bien y todo eso. Y me costó mucho llegar al punto de ahorita que no es que no me importe la gente, al contrario. Tú lo dijiste, tengo mi corazón, me gusta y uno va a servicio a conectar con la gente, pero una vez lo hablé contigo, es como estar en cualquier lugar y sentirte igual de cómodo que como que si estuvieras solo en tu casa. Y fue cuando ya me quedó claro dónde están mis prioridades. Y mis prioridades están en lo que está en ese libro, que es mi familia, ustedes, mi salud, mi economía. De ahí lo demás es trash. Es trash, pero lo que te quiero dar a entender con la pregunta es de que yo creo que me desvié un poco de la pregunta. La pregunta era en cuanto a miedos y fracaso. ¿Manejo el fracaso empresarial? Empresarial, no, cero. Y te voy a decir que perdí tanto ese miedo al fracaso porque creo mucho en mi intuición, en mi criterio, ¿verdad? Y realmente por eso creo que voy a hacer que estoy al 10%. Buenísimo. Pero entonces en su momento, cuando sucedió el primer fracaso empresarial, usted, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo manejo ahí? Muy bien. Mira, te voy a decir, el primer fracaso empresarial que tuve fue con Credit Services, que fue una corredora. Fue el fracaso, ahora ha sido, en el 2014. ¿Cómo lo manejé? No tuve miedo en volver a probar otro negocio, pero sí me quedé sin plata. Entonces tuve que regresar a trabajar para empezar a proveer. Ya tenía mi primer hijo y tuve que también apalancarme un poquito con deuda para crecer lo que ahora es la financiera. Lo que es ahora la financiera. ¿Cómo lo manejé? Ah, la fue mucho dolor, va, Marce. Esa experiencia, te voy a decir, ¿qué me afectó? Me afectó en salud, me afectó en mi matrimonio, ¿verdad? Y me afectó en lo económico, en los tres. En los tres estaba muy mal. Eso es donde, dice, unos tan conectados. Estuve a punto de divorciarme, estaba a 45 libras arriba de lo que estoy ahorita y no tenía dinero, ¿verdad? Pero sí te digo una cosa, me recuerdo que estaba tan seguro del conocimiento que tenía y lo que había aprendido y mi tema financiero, que en un momento mis papás, que ponete que no vienen del tema empresarial, porque nunca emprendieron, casi que me dijeron, bueno, mi hijo, ya estuvo bueno, va a trabajar, a buscar trabajo. Tenían miedo también, estaban preocupados. Estaban preocupados, tenían miedo, pero les dije, yo esto lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Así que agárrense. Sí, fíjate que ya sabía que en un momento le iba a pegar. Y hay un dicho que dice que solo tenés que pegarle una vez. Entonces, esa seguridad fue lo que me ayudó. Creo que así lo manejé, pero no te digo que no, fue un tema de emociones complicado. Pero también el éxito viene de situaciones bien complicadas y llegar a que casi te divorcias, estás mal de salud, andas sin trabajo y sin dinero y tenés una familia que mantener, estás en el hoyo. O sea, ¿qué peor puedes estar que eso? Cien por ciento, cien por ciento. Solo me faltó un cáncer. Ah, no, hombre, no, hombre, volví. Qué horror. No, Adrián, pero imagínese, o sea, estar, pero es eso. O sea, tal vez ahorita nos reímos del tema y decir uno, pero cuando se está uno y toca ese fondo, porque a todos nos ha pasado tocar ese fondo y decir, bueno, estoy en este dark moment, estoy ahorita. Pero por dentro, esa fuerza, Adrián, esa fuerza yo creo que siempre ha sido admirable. Yo creo que esa es parte de algo que le admiramos mucho a la gente que estamos alrededor suyo, de esa fuerza y de decir, no pasa nada, lo vamos a resolver. O sea, y es darle vuelta, ¿verdad? Y tú lo haces muy bien, Marce, que yo creo que ese es el trabajo de un líder. Un líder es saber que tu estructura de equipo te va a respaldar si en un momento tú flaqueas por cualquier cosa. Claro. Pero uno del líder, que es el león o el guerrero o el que está en la cabeza, siempre tiene que dar la calma. Sí. Pero es fácil hacerlo cuando ya tuviste experiencias donde ya sabes que se va a resolver. Porque si no las has tenido, o sea, ¿a quién estás engañando como tratando de fingir o actuar de, Marce, todo va a estar bien? No. Ah, claro. O sea, la experiencia te respalda para eso, ¿verdad? Sí, es como una garantía, ¿verdad? Exacto. Es decir, una garantía que uno mismo se da de decir, bueno, he estado en las peores, bueno, pues vamos a salir de esta. Exacto. Remanguémonos la camisa y vamos y echemos punta, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, realmente creo que el tema de risk management, de los hábitos, de cómo mantener ese enfoque y esa disciplina en momentos de adversidad, es todo esto se une a una cosa que es el mindset. Es lo que usted tiene aquí y lo que también tiene acá en su corazón, porque si usted no tuviera en su corazón una esencia de decir, estoy preocupado por mi gente, estoy preocupado por esto, no lo mueve tampoco. Entonces, eso es un fire adentro que también es una fuerza que lo mantiene. Y ponete complementando eso del mindset, porque yo creo que es tan amplio y hay mucho valor ahí que sacar. Y el mindset para mí es hacer cosas diferentes de lo que hacen 99% de la gente. Te voy a poner un ejemplo. Ejemplos. Ya con cierto éxito de dinero, iba al gimnasio a las 10 de la mañana, por ejemplo. Ok. En una época. Y ahí me veía un mitido y hasta le mencionó a mi papá, mira, había las 10 a Adrián. O sea, como, este se está costando tarde, no va a trabajar, etcétera, etcétera. Y usted ya lo había planificado para que fuera a las 10 de la mañana. Yo ya lo había planificado porque mi rutina venía a las 4, meditar, leer, niños, etcétera, etcétera, reuniones, pa' ahí después eso. Pa' era mi horario en eso. Pero lo estaba haciendo por eso. Porque quería demostrarle a la gente que también quitarte el qué dirán. Tengo muchos amigos, empresarios, exitosos, que no van a las 10 porque dicen, no, imagínate qué van a decir de mí. ¿A quién le importa? O sea, uno lo que no está haciendo es apariencias. Ahí estás poniendo a prueba tu mindset. Sí. Y estás demostrando que las cosas funcionan haciendo las cosas diferentes que la gente. Entonces, esto de las 10 de la mañana es un ejemplo. Sí. La otra es, ¿por qué levantarme a las 4 y media? Ajá. Porque ya muchos ya se levantan a las 5 y quiero tener el sentimiento de que llevo una ventaja competitiva. Entonces, eso para mí es trabajar el mindset. Qué nerviosa, sí. Es trabajar el mindset. Y hay un momento de llegar a las 3 de la mañana, pero ya me estaba afectando la noche, ¿va? Sí, ya no es a las 5 menos 10 que suena la alarma. Ya es 4.30. Sí. Ya no hay necesidad de que la alarma suene y ya se despierta solo así, solito. Ya me despierto solo, aunque te voy a poner un ejemplo, cuando ahorita que me fui a Europa y todo, ahí sí se me cruzan los horarios. Sí, claro. Pero sin eso, ya actualmente ya a las 4, 4 y media se me abren los ojos y a las 8, 8 y media ya estoy cabeceando también, ¿va? ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Meditar? Lo primero, he cambiado, ¿va? Ajá, para que no sea siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ajá, eso, eso también es otra cosa. Porque si no se vuelve rutina. Porque la rutina es buena, pero yo por lo menos no funciono, me aburro. Ajá. Y eso me hace ya sufrir, entonces darle vuelta. Entonces, por ejemplo, lo primero que hago es me levanto y me voy al gimnasio. Ajá. Después del gimnasio, regreso. ¿Sin comer nada? Sin comer nada. Ok. Es un poquito, te voy a decir por qué es el mindset. Es el mindset de empezar con sacrificio. Ajá. Porque ya me da hambre, pero si uno llega y agarras la comida de una vez. ¿Es el premio? Es el premio. Es el premio. Ok, usted se maneja mucho por premios. Yo me acostumbro a mi mente a tener un premio por hacer un sobresfuerzo. Ok. ¿Verdad? Entonces, va a cuatro, me levanto, voy al gimnasio, ya ponete cinco y cuarto llego, me meto agua fría, una ducha de agua fría. Ajá. Dos minutos de, ¿qué dijera nosotros? Ah, de agradecimiento, ¿verdad? Tres, 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 tres. Ya después de terminar esos doce minutos, ya agarro mi cafecito, mi primer premio. O sea, ok, ahí empezó el primer premio. Ya, ahí empezó el primer premio. Y se me pasó que tomo todas mis pastillas y suplementos para decir, me estoy metiendo cosas sanas y cosas para empezar. Y lo hace consciente. Lo hace consciente. O sea, esta vitamina de ahorita, esto es para tal cosa, esto es, y esto es para tal otra. Mire, qué interesante ritual. Porque siento que ya me da esa sensación de que empecé con una, con un hecho de positivo de salud y que me va a dar energía. Y como todo lo hablo con ustedes, es de agarrar momentum. Mi rutina de la mañana me ayuda a agarrar ese momentum, ¿verdad? Todo esto es de lunes a domingo sin parar. Sábado y domingo no, lunes a viernes, ¿verdad? Sábado leo, ponete, aquí se me fue y termino leyendo. Después de leer, ya me voy a estar con mis hijos y a desayunar mis claras de huevo con brócoli. Le echo un poquito el lecho que he hecho y así para darle saborcito. Brócoli en el desayuno, sí. Pero ahí es donde yo digo, ya de cuatro y media a siete, que todo lo que hice, estas ocho, diez cosas, cuando otra gente se estaba levantando. Sí. Entonces, eso es mindset, porque te da confianza y te da autoestima. Entonces, teniendo ya esa fuerza y esos hábitos, porque al final todo es hábitos, ¿verdad, Adrián? Todo es a cómo nos desenvolvemos, pero ya solo aprovechar esas primeras horas de la mañana, el poder estar usted con su familia, poder compartir con su esposa, poder estar todo en orden. Al final, cuando usted llega a la oficina, usted ya lleva cuatro horas encima de otra cosa. Y me hace sentir tan energético, positivamente, que yo digo, voy a llegar con ustedes, mis líderes, ya no voy a llegar así con la cara. Uno debe llegar contento, agradecido. Marcia, ya que nos jalemos el pelo en la reunión, ya es otra historia. Eso no pasa, no vayan a creer, aquí todo es rainbow y todo es así. No, más que todo, cuando se habla de temas de dinero, pues definitivamente siempre va a haber un grado de nervio, obviamente, un grado de, ¿qué podría decirlo? Más coloquiales. Simplemente son números, los números no mienten, son fríos. A veces dice uno, pero bueno, ok, dice tal cosa, pero va a pasar otra y es parte del crecimiento. Parte del crecimiento. De conocer, sí, y como todo, a veces es dolor que si no hay, no, no crece uno. Es dolor, es dolor, pero es importante que todo el mundo sepa que el dolor no es malo, que el dolor nos hace mejores humanos y nos hace mejores personas, mejores líderes, mejores en cada quien en su casa, mejor en pareja, mejor en todo. Sí, yo sí creo que Jesucristo o Dios nos mandó, pues sí, creencias religiosas, yo soy católico, pues, pero yo creo que Dios nos mandó a que la vida sea difícil y te voy a decir por qué, solo cosas que se me ocurren. A ver. Para ser músculo, tenés que hacer pesas. Sí, y todo eso duele. Duele. Para ser exitoso de dinero, tenés que trabajar horas, tener fracasos, todo eso, y eso duele. Es cansado. Si querés ser exitoso en deporte, tenés que madrugar, disciplina, sacrificar, no eso, no tener vida social, etcétera, duele, ¿verdad? Duele. Ojalá la pizza fuera, Dios nos hubiera mandado que la pizza fuera lo más sano. No, tienen que ser las verduras y todo lo que no nos gusta. Sí, sí. Todo lo verde, tan rico, pero... Todo lo verde, correcto. Todo lo verde. Pero lo que yo he aprendido, de sin dolor no hay crecimiento, eso es de ley, es asociar al dolor a algo placentero de alguna forma. Por ejemplo, yo el gimnasio lo asocio... Pero son los results, el resultado. El resultado. Todo eso es lo placentero. El resultado y, por ejemplo, una hora de sacrificio en el gimnasio te ayuda a pasar cuatro o cinco horas con energía productiva y contento. Entonces, la relación es uno a cinco. Sí. Y así es como yo creo que es el mindset de que uno debe ir asociando las cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Adrián. Pues yo no sé cuál sería su consejo, pues para todos, ¿verdad? De cómo lograr esa independencia financiera. Ok. La independencia financiera. Uno es, tiene que, uno con mindset tiene que estar convencido qué es lo que querés. Por ejemplo, yo en el libro que ya empecé a redactarlo y todo, pongo la calidad de mis decisiones son la calidad de mi vida, ¿verdad? Entonces, yo para estos tres éxitos fueron decisiones que tomé. Uno fue la decisión de casarme con una atleta olímpica. De alto rendimiento. Sí, tampoco creas que la tenía tan clara la visión a largo plazo, pero mucha disciplina viene de mi esposa. Pero sí me recuerdo que usted en algún momento dijo, la quiero así. Correcto. ¿Se recuerda? De niño quería una rubia de ojos claros. Usted dijo, usted lo manifestó, usted lo dijo claramente. Manifestación. La quiero rubia, la quiero tal y pues ahí está Gisela Guapísima. Y ayer, pues uno, pues como estoy coachando gente, me doy cuenta que la calidad de nuestras decisiones es donde paramos. Entonces, desde quién nos rodeamos, con quién nos casamos, qué trabajo escogemos. Exacto. Qué líderes tenemos, pero a lo que voy es, fíjate que hasta vi una entrevista de Robert Downey Jr. donde dice, salir de drogas es fácil. Entonces le dice al entrevistador, ¿cómo así es fácil? Es fácil. Lo que es difícil es tomar la decisión de que quiero salir de drogas. Exacto. ¿Verdad? Y mantenerse. Y mantenerse, ¿verdad? Eso. Entonces, en dinero, yo una vez, siendo, como lo conté en mi historia y todo, sin tener un background escolar, ni familia de emprendimiento, ni veniendo de una familia riquísima, fue la decisión en que un momento dije, yo voy a ser rico. Yo voy a ser rico, no matter what. Sabía que yo había sido disciplinado en mi vida, pero mis disciplinas eran que cada cinco años cambiaba de cosa. Hacía cinco años un ejercicio y me pasaba otro y todo esto. Y dije, no, esto lo voy a hacer por el resto de mi vida hasta que lo consiga. ¿Verdad? Fue una decisión. Fue una decisión. O sea, es, en esto me voy a dedicar hasta que lo consiga. En el tema de matrimonio, pasé novias malas, pues, relaciones malas, soledad, etc. Con respeto a las exes. Con respeto a las exes. Buenas personas, pero uno tampoco no está preparado para esas relaciones. Sí. Entonces, en un momento, tomé la decisión, no, yo me voy a enfocar a tener una relación con una persona que me va a ayudar a cambiarme a mí. No me iba a cambiarle a ella porque yo no estaba bien. Que le agregará valor. Que me agregará valor, ¿verdad? Y ha sido trabajo duro, va, de los dos. Exactamente. En salud, fuimos al evento de Tony Robbins. Joseph, que es uno de sus presentadores de 70 años. Wow. Parece de 45 y dice, ahí dice en el show que llevaba 30 años de no tener una gripe. Y yo me volteo con Gisela y dije, qué paja, qué paja, le digo yo. Eso es. La cosa es que regreso a Guatemala y dije... Qué mentira. Tony Robbins habla sobre la energía. Y él decía, si te estás metiendo crap, pues para no decir la mala palabra en español, ¿cómo no te vas a sentir como crap? Lo que te metes es cómo tú te sentís. Correcto. Creí mucho en esa energía y empecé a regresar a cambiar mi hábito de alimentación porque tomé la decisión, me quiero sentir con energía. Y dije, estoy claro que me quiero sentir bien, ya estoy cansado de comerme una pasta y de ahí sentirme tres horas de caído, energía y todo. Con sueño. Para hacerte la corta, esa decisión me llevó a empezar a ser más productivo, sentirme feliz, ser mejor compañía, etcétera. Me empecé a bajar, empecé a marcar el six pack sin querer, sin que fuera a la meta. Entonces como que empecé a ver que todo eso se estaba revolviendo. Y para conclusión, pasé cinco años sin una gripe y dije, wow. Le hizo sentido. Me hizo sentido, pero el mindset, cualquier otro dice, están hablando pajas y hasta que uno lo experimenta de cierta forma y lo vivís, pero fue una decisión porque tomé la decisión, quiero sentirme con energía y sentir bien. Y desde ahí el resto es historia con el tema de salud, que ya viste como cómo, cómo es mi energía en ese sentido y todo. Pero en libertad financiera yo creo que es tomar la decisión. Por eso es la calidad de decir, yo voy a tener una libertad financiera, como por ejemplo hasta contigo lo hemos platicado, que tú y yo nos complementamos con fortalezas, las mías finanzas, tuya es comunicación, etcétera. Y te ha ayudado a decir, bueno, quieres tener tu libertad financiera, vamos a hacer nuestro plan a 15 años y para eso hay que tener ciertas inversiones y esto te va a generar este flujo y te va a cubrir eso. Entonces yo creo que uno debe visualizarlo, manifestarlo y tenerlo claro. Porque si uno no tiene clara esa visión de qué es lo que quiero, es libertad financiera puede ser tener mil dólares al mes o puede ser tener cien mil dólares al mes. Todo depende de cómo uno quiera vivir, ¿verdad? Pero entonces es tener claro. Para mí fue, leí papá rico, papá pobre, padre rico, padre pobre y decía que él llevó a libertad financiera con 10 mil dólares. 10 mil dólares es un montón de plata, ¿verdad? 5 mil dólares, dije yo, con 5 mil dólares ya me puedo retirar. Entonces yo necesito ver qué negocio, inversiones, etcétera, tengo que hacer para que 5 mil dólares me ayuden a llevar mi estilo de vida y yo tener cierta libertad de tiempo. ¿Y qué pasó? Que cuando lo alcancé, sentí, puta, creí que, perdón por la mala palabra. Es la confianza. Es la confianza. Sentí que iba a hacer más tiempo, sentí que iba a hacer más tiempo. Sí, sí, sí. Y realmente, al contrario, hasta te conté, me deprimí. ¿Por qué? Sí, es cierto. Me acuerdo que pasó eso, ese momento donde, o sea, usted no estaba haciendo, o sea, no es que no estuviera haciendo nada, pero literal estaba en un momento donde, bueno, ya llegué, Ajá. ¿Y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que mis sueños estaban muy pequeños. Había que hacer más. Y eso aprendí, ¿sabes? Porque dije esa depresión rara de ahora para qué voy a, para qué más, para qué esto, para qué. Sí, ¿qué sentido? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Ajá. Horrible, porque decir de lo que uno siempre quiso te deprime, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que es el journey, no el fin, ¿verdad? O sea, no es alcanzarlo, sino es disfrutar el camino. Y ahorita ya sabes cuáles son mis sueños, ya te los comenté, tener un jet privado. Ay, sí. Vivir afuera. Limp Keralize. X cantidad de dinero, mi patrimonio de multimillones, etcétera. Pero ya empezamos con el libro. Ya empezamos con el libro. Va, ahí estamos. Empezamos con el libro, Adrián. Pues, la verdad es de que súper bien todo esto que hemos ido hablando y han salido otros temas, pero, por ejemplo, cuando hablamos de deuda. A mí esa palabra, yo me recuerdo que hablé con usted en algún momento, que usted me decía, Marce, ¿pero por qué le tienes miedo al endeudamiento? Y yo, es que yo estoy acostumbrada a pagar mis cuentas al día y todo así. Entonces, yo creo, Adrián, que sería súper, súper interesante escuchar, pues, cuál es su opinión sobre la deuda y cómo se logra gestionar en la vida, ¿verdad? O sea, realmente, ¿cómo lo ha manejado usted? Sí. Voy a hablarla general para que en otro episodio que grabemos veamos solo finanzas personales. Pero deuda, te voy a decir, mira, pues, los ricos aman la deuda, los pobres pueden amar la deuda y son deudas diferentes. La deuda mala es la deuda de consumo, la deuda que compré mi carro, la deuda que me fui de viaje, esa es deuda mala, ¿verdad? O la deuda para, voy a endeudarme para empezar un negocio. Son malas decisiones. Ok. Y te lo cuento, voy a ir a coach a alguien que tiene, está acumulado un poco de deudas. Tiene muchas deudas. Tiene muchas deudas por meterse en nueve negocios con deudas. Y ok, emprendedor, pero a mi criterio es una mala decisión. Ok. En deudarse. La deuda hay que utilizarla como apalancamiento para generar más riqueza, ¿verdad? ¿Cómo lo explico de una forma simple? Es, yo vengo, me presta un banco al 10% y yo la presto al 20% y yo me estoy quedando con 10% sin haber puesto un centavo. Va. Ok. Esa es como la, donde yo digo eso, ese es el apalancamiento infinito porque no estoy poniendo ni un centavo y estoy haciendo un montón de dinero de la deuda. Pero ¿cuándo hay que utilizarla? Cuando el nivel de riesgo es tan controlado que sabes que sí le vas a poder pagar a ese banco. Y no que ese negocio va a fracasar, igual le tengo que seguir debiendo al banco. Esa es la deuda con la que yo crezco en las empresas. Porque yo, sabes que mi capital es limitado y los negocios van más rápido a lo que va creciendo mi capital. Entonces necesito deuda para poder financiar. Necesito deuda para abrir pradera concepción que podemos abrir. Necesito deuda para el otro año crecer mi cartera en 50 o X por ciento. ¿Verdad? Pero eso es lo que te hace rico. Exactamente. Si sabes utilizarla. Porque si no sabes utilizarla, también te puede llevar al hoyo. Y conozco empresarios, amigos, que ya no se lograron levantar de eso. Y aparte no solo no se lograron levantar de eso, que ya ahora le tienen pánico a la deuda. Exactamente. Precisamente porque por las malas experiencias y mal manejo. Correcto. Y tal vez la filosofía de la deuda en el tema de responsabilidad, tenés que pagar tus deudas. Tus acreedores o la gente o el banco o los que te estén prestando el dinero son prioritarios a tu capital y cualquier otra cosa. Y así se tienen que sentir ellos y así tiene que ir entre tus valores. Es una relación. Es una relación. Es una relación y ahí justamente empieza siempre igual el respeto hacia la plata. Yo te presto, tú me das y así nos vamos. Entonces todo es transaccional. Al final así se mueve el mundo. Sí. Pero te digo que con la deuda, por ejemplo, Estados Unidos, que es la primer potencia, la gente tiene la mayoría, no me acuerdo los porcentajes, pero la gente vive a patrimonio negativo. ¿Por qué? Los ves con ese Porsche en leasing y que la casa nueva y que la casa de descanso. Y realmente están endeudados en todo, que no les está generando dinero. Entonces regresando al libro de padre rico, padre pobre, utilizar la deuda para comprar activos que te generen más que el interés que te está cobrando el banco o el acreedor. Sí. Entonces, ¿consideraría usted que sí es mejor mantener un perfil bajo? No necesariamente. O sea, low key en el sentido y invertir. O sea, no la plata tirármela encima, que mi viaje, que mi Porsche, que mi... El sacrificio. Es un poquito lo que hablamos de la rutina de la mañana, el sacrificio, cuándo va a llegar el desayuno, etc. Esto es exactamente igual. Y tú que me conoces, decís, pucha, y que las empresas de Adrián están creciendo rápido y todo eso, pero no está el yate, no está el yate privado. Y ahorita que lo mencioné como sueños, probablemente cuando pueda hacerlo ni siquiera lo voy a comprar. Si no, solo es el poder de decir, pudiera comprar esto. O sea, aquí está el valor de lo que sería esto, pero vamos a poner el barquito en el visual board, nada más, pero lo vamos a seguir metiendo para que circule la plata y seguir invirtiendo. Claro. Que es lo que asumo. Claro, ¿por qué? Porque todos crecemos. Mi sentimiento de satisfacción, las empresas están creciendo, mi equipo está creciendo, mis gerentes ganan más, cada vez tenemos más gente, generamos más trabajo. Entonces, todos ganan más clientes, ¿verdad? Entonces, como que yo soy de... ese es el capitalismo, todos crecemos. Sí, claro. Y ahorita, ahorita que menciona el tema de las empresas, ahorita hay algo, hay algún negocio que le llama la atención. Que le esté inquietando, o hay algo por ahí que le llame la atención hacer de nuevo, o usted se siente ahorita en este momento como, bueno, estoy bien ahorita donde estoy, no quiero expandirme más. Ponte y te voy a decir, yo creo que es en parte la disciplina y a todos a veces fallamos y nos patina, ya viste, el año pasado hice el concierto, perdí una cantidad de plata. Estuvo alegrísimo, por cierto, muchas gracias. Fue mi fiesta privada, mi fiesta privada más cara que he tenido. Sí, 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 sí. Pero ponete, te voy a decir qué es la disciplina, es decir, si nuestros gimnasios están creciendo a 50%, si la financiera está creciendo arriba de 50%, ahí tienen que ir los recursos. Exacto. Porque ya hay un retorno alto a un riesgo medido y bajo. Entonces sería, sería ser un mal empresario o tener la calidad de nuestras decisiones. Sería una mala decisión decir, voy a asignar estos recursos a un proyecto de alto riesgo donde el rendimiento no es bueno ni para mí, ni para ser empresario, ni para ustedes, ni para los negocios. Esos son malas decisiones. Tenía esa duda, realmente se lo pregunto porque a veces nos podemos desviar y la verdad es que yo creo que la palabra de la semana y la del mes va a ser, es la palabra enfoque. O sea, realmente cuando estamos y hablando del energy que habla Tony Robbins de estar enfocados, de tener esta disciplina, de tener esta estructura, de tener estos hábitos, de repente, pum, desviarnos con una idea, pues nos quita del objetivo. Sí. ¿Verdad? Entonces eso, eso es un aprendizaje muy lindo, la verdad, Adrián, que usted comparte y eso es muy bueno quien se lo entiende, ¿verdad? Quien realmente lo puede vivir, ¿verdad? A mí me encantaría también preguntarle esa relación entre el dinero y la felicidad. Qué buenas, qué buenas preguntas, don Marcia. Ah, buenísima. Esto podríamos estar 24 horas platicándolo, mira, entre el dinero y la felicidad. Sí, sí, sí. Eso tal vez no lo digo yo, sino lo dice un estudio y comparto, pero no al 100%, es de Estados Unidos, ¿verdad? Donde el costo de vida es más alto, dice, cuando como familia pasas de 70 mil dólares al año para arriba, económicamente, la felicidad es marginal. O sea, ya no es, ya no es y yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, creo que no te puedo dar un número, pero tal vez lo que te da el dinero es paz y te hace tomar mejores decisiones y te hace tener un seguro médico. Exactamente. Y te hace tener libertad de tiempo. Entonces, creo que es un recurso que te ayuda a poder tener la libertad de tiempo para hacer las cosas que te hacen feliz. Exactamente. Yo te diría por ahí va, ¿verdad? ¿Y a usted qué lo hace feliz? Dar de regreso. Cuando uno, siento que cuando uno no está bien y te diría yo 95% tal vez de mi vida no estoy como estoy ahorita, que estoy muy agradecido, que estoy bien en esos tres pilares, es fácil dar de regreso. Pero si no, uno siempre va a estar pensando también en uno porque uno tiene cierto vacío interno. Entonces, das, pero das a medias o das, pero no me están dando de regreso. Entonces, yo creo que se vuelve uno un poco menos selfish o menos egoísta porque ya empezás a dar sin esperar algo a cambio. Correcto. Porque sabes que estás impactando. Tú que me has visto que paso tiempo y ayudo a personas y sabes que de fondo Adrián no está buscando ahí o algo por detrás, sino que realmente lo que amigos van, no quiero decir nombres. Sí, no, por supuesto. Pero ellos mismos saben de fondo que lo que estoy haciendo es querer ayudarlos. Y no es esperar el reconocimiento de, ala, mira, gracias o gracias a Adrián Lem que yo estoy ahorita donde estoy. Ese acknowledgement, tal vez ese reconocimiento de regreso tal vez no es precisamente lo que a usted lo hace feliz, sino que creo que en nuestras conversaciones, Adrián, hemos aterrizado y hemos concluido que siempre ha sido este rollo de, si yo te puedo ayudar en algo que yo sé, es dar eso a cambio. Sí. Honestamente, yo creo que, bueno, cuando yo me animé a decirle que fuera mi mentor, fue así como, bueno, tocar la puerta y decir, bueno, quiero aprender y entender un poco más a esta persona, entender un poco más al ser humano, más que al empresario. Sí. Verá, obviamente al empresario y obviamente el camino a seguir y de qué manera tener una buena relación y una buena comunicación para poder liderar equipos. Correcto. Entonces, realmente es un pay it forward. O sea, la verdad es que yo sí lo he sentido así, el, 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 esto de decir, bueno, yo te ayudo, tú me ayudas. Ajá. Y así vamos. Correcto. O sea, así vamos todos en el, en el yatecito, en el barquecito. Es que lo que pasa es que al final, aunque, aunque, aunque des sin esperar algo a cambio, se te va a triplicar, porque la, porque naturalmente el agradecimiento de una persona a cuando uno está dando sin esperar algo a cambio es más fuerte de lo que uno está dando. Lo pongo de ejemplo. A ver. Con ustedes. Yo, yo puedo ser tal vez el capitán de, de los espartanos, ya poniéndonos como el ejército de 300. 300, ¿verdad? Ajá. Pero sé que tengo a personas ahí, viéndolo en el tema de negocio o temas incluso hasta personales, que van a meter el pecho por uno. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso te hace, ahí es donde decís, puchica, tú estás dando, pero al final eso se te está retribuyendo tan, tan fuerte. Sí. Entonces, es una satisfacción bien bonita, porque al final entra uno como en armonía, ¿verdad? Bueno. 100%, Adrián. Mire, y ahorita con tanta cosa que está pasando en el mundo y toda la innovación, ¿cuál creería usted que son los negocios del futuro? Inteligencia artificial, definitivamente. Ajá. O sea, todo lo que es la inteligencia artificial, no tengo la visión clarísima, pero sí me he empapado un poquito de, de que va, va a suplir muchos puestos de trabajo, va a ser más eficientes los negocios, hasta en tema de conocimiento, ¿va? O sea, aprenderte, pues si sos un abogado y tenés que aprenderte leyes en la universidad, ¿de qué te va a servir esos cinco años y al final lo conseguís en inteligencia artificial? Ajá. Y siempre la tecnología, que lastimosamente es mi debilidad, entonces tengo que tener socios en ese tema si me quiero meter a esos negocios, pero también te voy a poner un ejemplo. Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo e inversionistas, que es financiero, él no se mete a negocios que no entiende. Ajá. Y realmente, por ejemplo, cuando empezó la crisis financiera y derivados financieros y estructuras así bien extrañas, él dijo, yo no me meto a eso, yo no lo entiendo. Entonces yo me siento, no quiero decir la palabra cómodo, pero sí sé que el enfoque que tú dijiste en los negocios que uno sabe, tiene que hacerlos, pero esa tecnología también uno la tiene que incorporar a los negocios, porque si no se queda uno como atrás, va, y uno no quiere ser el dinosaurio, ¿va? Exactamente, cosa que no es que esté pasando, pero sí hay que ponerse más pilas, o sea, sí, definitivamente, creo que sí, ahorita las, creo que el área financiera, pues porque obviamente de esto se trata, de este podcast, ¿verdad? De todo el tema financiero, el relacionarse con estos nuevos cambios, estos nuevos retos que presenta el planeta ahorita, ¿verdad? Todo esto de la tecnología y demás, es decir, ¿cómo logramos nosotros ahora ser mejores y avanzar en el negocio? Pues perfecto, ¿verdad? Antes era el código QR, bueno, ahora la aplicación, ahora me meto a esto, es volvernos siempre ahora más accesibles y darle la oportunidad a la gente de que sí puede tener una educación financiera, sí puede tener los recursos y los accesos para poder llevar una vida financiera saludable. Correcto. Entonces, yo creo que eso, pues, tenía también estas como inquietudes, que qué tenía usted pensado para el futuro, ¿verdad? O sea, pensando en el Adrián de hoy versus el Adrián del futuro, ¿cómo se ve? Sí. Mira, yo creo que, yo que estoy en tema financiero, mucho el tema de fintech, ¿verdad? Que es tecnología, lo que viene a competir con bancos y todo eso, y hay muchas oportunidades ahí, pero te digo, el futuro, creo, te voy a poner un ejemplo que yo confío, porque tampoco la tecnología nos va a desplazar, entonces yo creo mucho en nuestra ventaja competitiva de armar equipos de alto rendimiento y que existe una relación tanto personal como laboral, no solo laboral, porque esa es una ventaja competitiva que las otras empresas no tienen y que se forman y generan con los años, no es de que, ay, ahorita voy a contratar a estos cinco y ya somos la familia feliz, ¿verdad? Es como una relación, toma tiempo, va creciendo uno y uno va mejorando, pero creo que esa es una ventaja competitiva como empresa, independientemente de la industria que uno esté, que nadie te va a sacar del mercado. Pongamos el ejemplo de los gimnasios, Femfit, va a decir, ¿qué pasa si ahorita viene el futuro y dice que ya la moda cambió de Functional Training a pesas otra vez o a otros ejercicios? La cultura que existe entre nuestras clientas, por ejemplo, en Femfit, la cultura que existe entre nuestros empleados y colaboradores y todo eso que va formado, que lleva ya de siete a diez años, eso ya hay una ventaja competitiva que realmente solo cambias el modelo de negocio, perfecto, entonces pongamos esas máquinas, ¿verdad? Y realmente el negocio va a seguir funcionando. Entonces, eso yo creo que al futuro es lo que me quita el miedo al riesgo de que nos podemos ir a bancarrota, ¿verdad? Es tener esta adaptabilidad al cambio, ¿verdad, Adrián? O sea, irse subiendo a que, ok, está esta nueva tecnología, bueno, nos adaptamos a esto, nos pasó con el celular, nos pasó con las aplicaciones, nos ha pasado con todo, entonces creo que sí, el mundo está evolucionando bien rápido y es interesante poder hablar de estos temas financieros y de que también están amarrados también a tecnología y entender mucho, ¿verdad? Entonces, realmente, Adrián, no sé cómo estamos de tiempo, pero... Cuatro minutos nos quedan para terminar ahí con algún par de preguntas más. Quisiera tal vez, bueno, que tal vez nos ampliara un poquito de cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido usted en su vida en general. La lección, te voy a decir, es que al plano hay muchas, pero te voy a decir una que se me viene a la... Una que ha impactado, fuerte. Seamos reales y, ¿cómo se dice? Congruentes a nuestros valores. Ok. Los valores. Porque te voy a dejar de... o sea, la gente puede traicionar mucho de los valores que uno cree, pero uno no puede traicionar sus propios valores. Exacto. Entonces, ¿cómo fortalecer y ser congruente en esos valores? Sí. Y basar tu vida, decisiones, relaciones, etcétera, en cuanto a esos valores. Porque yo creo que esos valores, si realmente uno es congruente con los valores, nos definen, nos fortalecen y nos dan ese criterio de también tomar buenas decisiones, porque las decisiones van en base a esos valores, ¿verdad? Los no negociables. Los no negociables. Eso. Realmente, como a veces uno puede ser permisivo y decir, bueno, esto lo puedo topar, pero al final no. Y en el momento en que uno permite una sola cosa, o sea, de los cinco... Lo está haciendo no real a los valores. O sea, imagínese que su pareja no trabajara en equipo con usted o que no fuera honesto o alguien de su equipo que no sea... que no tenga la comunicación, ¿verdad? Sé que puede llegar a incomodar esa parte de decir, mira, no estás teniendo comunicación fluida, no me estás indicando qué es lo que realmente está pasando. Entonces puede generar cierta fricción y al final lo que se trata es de tener una relación sólida con amigos, con familia, con todos, ¿verdad? Correcto. Y pues tal vez al final, Adrián, no sé, las personas en su vida, tanto familia, amigos, amigos, sus líderes, ¿cómo quisiera que a usted lo recuerde? Buena pregunta y esa es parte del legado, ¿verdad? Es parte del legado. Creo que que lo recuerden como alguien que impactó mi vida. Alguien que impactó mi vida. Por ejemplo, yo no quiero lo que tú decías, ese reconocimiento, es que yo esto se lo debo a Adrián, ¿no? Porque realmente, como te digo, yo les doy recursos y ustedes están creciendo por sí mismos. El trabajo no lo estoy haciendo yo por ustedes. Pero sí ese impacto de decir, Adrián impactó mi vida de una forma, influenció a mí en ser una mejor persona o en ser un mejor empresario o en ser mejor económicamente o en ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, etc. Creo que por ahí, por eso es el libro, ¿verdad? De las tres estructuras, porque para mí, no para todos, pero para mí ahí está centrada mi vida, ¿verdad? Entonces, el legado es que te recuerden como alguien que dejaste huella, que dejaste huella en las personas. Y te voy a decir algo, ¿verdad? En eso es, uno puede decir, ah, sí, que, por ejemplo, un Tony Robbins, que dejen millones. Eso es lo que hiciéramos todos. Pero realmente, con que yo ya la deje con mis hijos, con mi esposa, con ustedes y con algunas personas que quiero o amigos, pueden ser que en total sumemos 20. ¡Wow! Eso ya para mí es mi legado cumplido. Entonces, nos quedan 40 años de vida. Entonces, yo tengo que ser congruente, que es lo que hago en este podcast, en que todo lo que hablo y digo, tengo que ser consistente y mantenerlo en el largo plazo. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, pero me encanta. Exactamente. Entonces, pues, encantada, ¿verdad, Adrián? Yo creo que ahí estamos, a conocerlo un poquito más y conocer un poquito más de ese mindset y de esa forma de vida que usted tiene, porque al final, pues, es un estilo de vida que usted decidió tener y que es el que le ha ayudado a tener el éxito que usted tiene ahorita, ¿verdad? Así que, 100 puntos y gracias por la invitación. A ti, Marce. Qué alegre. Y gracias a todos aquí por acompañarnos en Money Coach. Espero, como siempre, de la plática haberles dejado mucho valor. Y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Hasta el próximo episodio.